Los diferentes políticos y sociales del país se vieron sorprendidos este día ante la renuncia de la vocera de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras Maxi, Ana María Calderón, quien dimitió ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos. El escrito señala que la renuncia deberá hacerse efectiva a partir del 1 de febrero del año 2020, es decir, dentro de los próximos días. Mi decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales que he ponderado frente a mi comprobado compromiso con la organización que usted dignamente dirige, dijo Calderón al momento de establecer la renuncia. Además establece ante el secretario general de la OEA que agradece el hecho de haberla nombrado por dos periodos consecutivos como vocera interina. Ana María Calderón Boy llegó a la misión como fiscal internacional en el año 2016 y meses después fue promovida como jefa de la División de Prevención y Combate a la Corrupción. La renuncia de Calderón Boy surge en medio de una etapa de negociaciones entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos que se realiza entre Bucigalpa y que definirá el futuro de la Maxi. El convenio de la misión anticorrupción va a concluir el próximo 19 de enero. Por lo tanto, los delegados gubernamentales y de la OEA han anunciado que el nuevo convenio estará listo este viernes 17 de enero. Este ha sido un reporte especial, les ha informado Elan Reyes Pineda.